Estamos empezando la asamblea, la última asamblea de este año 2014 y bueno, para todos los que están acá, que en su mayoría son participantes asilos de carta abierta saben que la última asamblea del año la hacemos así como si fuese una especie de pantalla partida primero charlamos un poco en un tiempito corto que tenemos y después a las 13 y 15 tenemos el brindis de la nueva que hacemos con la presencia del invitado, que van a venir acá acompañándonos así que la salida hoy va a tener esa peculiaridad vamos a manifestar con esa restricción del tiempo para una corta lista que tenemos ahí y algunos que se han anotado para relar y vamos a hacer el brindis aquí en el salón previo a la entrada de la Borges dado que la inclemencia del tiempo no justifica que estemos bajo la lluvia o soportando el viento y todo eso un día que no favorece y la gente de la biblioteca se comprometió a correr, eso mismo ofrecieron correr todo para que quede un espacio así que vamos a tener un espacio ahí, agradable, protegido, abrigado un día que no es como lo hubiera bien, vamos a empezar esta asamblea yo quería hacer un comentario a dos episodios que para mí son relevantes que sucedieron casi al uníso el primero fue la reunión de Percosur que se hizo en Paraná y es muy importante desde todo el mundo es muy importante desde todo el punto de vista pero yo quiero resaltar los fieles la presencia formal reconocida como cinco nietos anteriores de Bolivia como nietos de nuestro sur con nuevos hogares ahí aun cuando los parlamentos de los países no se han manifestado Bolivia está en el motivo oficialmente no pero oficialmente sí porque todos dijeron ya está aquí entonces si los cinco presidentes dicen ya es uno de los nuestros le saca la foto por favor entendámonos que ese es un mensaje muy categórico para los partidos y aunque eso demore un tiempo como demoró el ingreso formal de Venezuela ya está ahí sentado ya está estableciendo los acuerdos y mientras sucedía el Mercosur tuvimos una noticia fantástica y memorable de ver la reunión de las relaciones diplomáticas en Cuba y en los Estados Unidos una situación también memorable porque un pueblo que durante sus 23 años pudo sostener un bloqueo semejante y una agresión de tal naturaleza que va a ser recordada por todos los tiempos y que me parece que abre unas posibilidades enormes para esta cuestión quiero recordar que fue en el año 74 Argentina la primera de los países que rompió el bloqueo con el gobierno con la decisión de la establecer relaciones comerciales así que ahí va muchos años el bloqueo y el primer país que se sumó que se rompió en la Argentina así que es y la Cuba bueno está circulando la cajita pongan un cruz un monocruz pues bienvenido con el venudo que se han incluido en el suelo algo así que vamos a hacer bien vamos a invitar a los compañeros del bocáce el bocáce este movimiento apreciado en la administración del estudio y en la administración del estudio gracias